El Señor esté con ustedes, proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de todas las comarcas de Judea y muchos habitantes de Jerusalén, reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La iglesia sabiamente ha dispuesto los tiempos propicios para prepararnos. Prepararnos porque lo de Dios no es cosa común, no es cosa profana, no es cosa, a veces uno tiene el riesgo de ser, como dicen en mi patria, una expresión un poquito, como podríamos llamarla, un poquito, para mí es un poquito displicente la expresión. Pero cierta, a veces somos muy folclóricos, es decir, como muy, nos gusta lo sagrado, lo serio, volverlo muy profano, de hecho. Uno se encuentra muy comúnmente gente jugando con lo sagrado, jugando. Y de hecho hasta lo dicen, ah, pero no sea tan rígido, ah, pero la alegría, ah, pero la risa, ah, pero... Pero es, ¿lo sagrado es sagrado? Por ejemplo, el ser humano es sagrado, ¿o no? ¿Es sagrado o no? ¿O es profano? ¿La dignidad de la mujer es sagrada o no? ¿La dignidad de los niños es sagrada o no? ¿La familia es sagrada o no? ¿El cuerpo es sagrado o no? Sin embargo, nos encontramos con todo tipo de trivializaciones, ridiculizaciones, porque esa es la estrategia del mal, ¿no? Lo que es sagrado lo ridiculiza. Regularmente, por ejemplo, es muy feo cuando un esposo ridiculiza a su esposa o a la madre de sus hijos, la ridiculiza. O cuando una esposa ridiculiza a su esposo. Eso de ridiculizarse en la familia, perder la dimensión de lo sagrado, eso ya es un atentado. Cuando ridiculizamos una autoridad, la gente a veces dice, y ya se usan expresiones como, es que él o ella es muy, ¿cómo es que le dicen? Cuando una persona dice frases así, groseras, y se le pone un nombre muy diplomático. Ah, no, no, esa es otra, folclórica es otra. No, es otra expresión un poquito más de contenido. Entonces, se le dice, no sarcástica, sino se le dice, la persona es irreverente. Ah, es que esa persona es un poco irreverente. Ah, es que es una persona que no tiene las proporciones. Ah, es que es. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, es que no tiene conciencia. Y este mundo es así, o sea, si ha hecho la sociedad de consumo algo hoy día, es irnos robando el valor de lo sagrado. Y llevarnos a mundanizarlo todo, todo, todo. Entonces, ya hoy día, por ejemplo, el comedor no es sagrado. La mesa donde usted cena todos los días, eso ya no es sagrado. Por decir algo, ¿no? Entonces uno, ah, pero es que usted, pues tan formalista y tan... No, es que... A ver, lo que es sagrado es sagrado. La intimidad del ser humano, ¿es sagrada o no es sagrada? Y hoy día, se vulgariza, todo lo íntimo se vulgariza. Porque es ridiculizar, sencillamente para ir desacralizando. A veces existe la tentación de pensar que es que a la iglesia le gusta sacralizarlo todo. No, la iglesia no le gusta sacralizar. La iglesia no sacraliza. Reconoce la dignidad del ser humano. Todo lo del ser humano es sacro, ¿o no? Excepto el pecado, obviamente. No vamos a llamar pecado sagrado, pues sí. Usted tiene pecados sagrados, ¿o no? Entonces, es el sentido de... El ser humano es sacro. Por eso se le llama profanación. No profanes la vida, no profanes la historia, no profanes la familia, no profanes el nombre de tu familia, el nombre. Por ejemplo, la gente dice, yo nunca me confieso el cuarto mandamiento. Y hay gente que permanentemente está agrediendo el cuarto mandamiento. Está deshonrando a su familia. Está deshonrando la honra de sus padres. Y nunca se confiesa uno de esos, ¿o no? Pero constantemente deshonras la dignidad de tu hogar. Así como gente que dice, ay, yo nunca juro en vano. Entonces, no se confiesa nunca de jurar en vano. Pero, usted no sabe que cuando usted usa el nombre de una institución, la usa, usa ese nombre y ridiculizándolo en provecho suyo, o simplemente usándolo, manipulándolo. Es decir, cuando usted usa el nombre, eso es delicado, usted lo puede demandar si usted usa el nombre de una institución privada, ¿o no? ¿Sí lo pueden demandar o no? Hay políticas y todo eso. Usar el nombre de cristiano. Yo soy cristiano. Yo me recuerdo una vez, estábamos nosotros en una misión en un pueblo que se llama en Colombia. En la zona del Llanos, adentro, cuando apareció el fenómeno de las autodefensas de Colombia, en esa zona del Llanos se centró un bloque bastante fuerte. Y ahí, muy cerquita a la parroquia, nosotros teníamos la parroquia, mi comunidad religiosa, tenía la parroquia. Y resulta que una vez llegaron los hermanos cristianos a hacer misión, como saben, llegar a los pueblos, ¿no? Es decir, los hermanos cristianos no católicos. Entonces, llegaron a hacer misión. Y cuando llegaron a hacer misión, los primeros que se pusieron bravos fueron las autodefensas. O también los han oído nombrar como paramilitares o autodefensas. Entonces, esta gente llegó, reunió a todo el pueblo, mandó a llamar a los líderes de esa iglesia que estaba en ese momento evangelizando y le dijeron, no queremos que anden casa por casa. Finalmente era cuestión de su estrategia, porque ellos pensaban detrás de todos esos misioneros se nos mete gente y nos hacen inteligencia y bueno, todas esas cosas. Y no nos gusta el ruido de ustedes, hacen demasiado ruido. Se nos van de aquí. Además, nosotros somos católicos. Dios, dijeron las autodefensas. Dios mío. Entonces, guardadas las proporciones, hay quien está actuando mal, está haciendo cosas escandalosas y sin embargo se llama católico. Eso es facilísimo, se lo voy a poner más práctico. El que va en su carro, pelea con todo el mundo, dice crucerías, hace señales con las manos, pelea. Pero atrás dice parroquia de San Bonifacio. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Eso es ridiculizar el nombre de Dios. ¿Sí ven? Bueno. Les contaba todo esto para decirles que precisamente esto es parte de la comprensión de este tiempo. La iglesia nos ayuda a comprender que todo lo grande de Dios se prepara y se prepara bien. Uno debe estar a la altura de los grandes momentos de la vida. Y ustedes dirán, pero cada año es lo mismo, cada año es... Claro, cada año se vive el misterio. De una manera renovada, en ciclos de tres años, la liturgia nos va dando la vuelta y nos va ayudando a vivir el misterio con diferentes matices, pero es ayudándonos a vivir el misterio. Si usted cada año cumple años, ¿es malo que cumplir años cada año? ¿No? ¿Le gusta cumplir años? ¿Le gusta que se lo celebre? ¿O usted es de los que dicen, no, 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 a mí no me hagan nada? No, no. ¿Ya me hagan nada? ¡Deme plata! Entonces, no es la celebración, es el momento. O sea, entre uno más valora, uno más celebra. Por eso le celebran a usted el aniversario de boda siempre tan bien, tan pomposamente, como se lo hacen todos los años, ¿cierto que sí? Claro que sí. Porque significa mucho, ¿no? En esa dimensión celebrativa nosotros queremos renovar el momento, porque siempre uno quiere volver al momento, es decir, vivir el momento, la plenitud del momento, volver a vivir esa experiencia, es que es una experiencia bella en mi vida, yo la quiero vivir. Que nunca se nos olvide que ahí está la fuente, decimos, que nunca se nos olvide que es una gracia especial. Entonces uno la quiere vivir, pero la prepara, entre mejor la prepare, mejor la vive. Por ejemplo, es la devoción, por ejemplo, de las novenas, la gente que hace la novena de la Inmaculada, la novena de Guadalupe, o la novena al Espíritu Santo, o la novena a la Virgen de Lourdes, o la novena a la Misericordia. Es decir, ¿para qué hacen esas cosas? Ah, es una forma de prepararse, de preparar el acontecimiento, de disponerse, de meditarlo, de reflexionarlo, de vivirlo más a fondo. La novena de Navidad, por ejemplo. El Adviento es un tiempo privilegiado para redescubrir lo sacro de Dios y de nosotros, y de nuestra vida, lo grande, lo bello, lo maravilloso. Este Adviento que significa advenimiento o llegada. Se habla del Adviento o advenimiento porque es la llegada. Es el Dios que llega, el Dios que viene. ¡Viene! ¡Viene a visitarnos! ¡Viene! Cuando va a llegar alguien importante a la vida suya, ¿usted qué hace? ¿Qué tal que le dijeran, va a venir, a ver, a su casa va a venir a comer el Papa Francisco? No, el Papa Francisco, para ponerlo más tenso. ¿Usted qué hace? Ese día baña el perro, el gato, lava, limpia, saca la vajilla, se pone la ropa que guardó para ese día, dijo, no, yo tenía esto guardado para un día especial. Saca todo, desempolva, ¿sí o no? Bueno, la iglesia nos está diciendo, viene Dios, viene a tu vida, viene a tu casa, viene a tu familia, viene a tu realidad, viene, quiere entrar, quiere llegar, y quiere entrar esplendoroso. Trae regalos, trae bendiciones, trae manifestaciones, trae gracia, trae toda bondad. Y eso es lo que significa, trae, él viene. Por eso la tradición de la gente de, vienen los regalos. Dios trae regalos, claro que sí. A ver, te puedo hacer una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿El regalo del papá o el papá? Ah, no sé, pregunto. ¿Qué es más importante, el regalo del papá o el papá? Aunque no llegue con nada, ¿cierto? ¿Cierto? Pero llegó mi papá, pero no te traigo nada. Pero tú estás aquí, que eres mi regalo, ¿cierto? Tú eres más importante que cualquier regalo. Regularmente la gente tiene la mayor expectativa fijada en los regalos, que en la familia. Me interesa más el regalo. Eso es lo que importa. Entonces, mire que son vicios que uno va tomando, vicios. Y que lastimosamente hacen que uno reduzca el misterio, reduzca la grandeza del momento. Entonces, ¿es importante que llegue alguien especial a mi vida o no? Sí, es importante. ¿A usted le gusta que llegue alguien especial a su vida o no? Y cuando hablo de alguien especial, no estoy hablando de alguien de diferente a su familia, porque usted dice, ay sí, que traigan a alguien especial, porque aquí no hay nada. La llegada de Dios a nuestra vida tiene una connotación especial. O sea, no es cualquiera, es alguien, es alguien que, según el criterio de lo que yo podría entender que ustedes están haciendo aquí, alguien que ustedes quieren. ¿Ustedes quieren mucho o no? ¿Sí o no? ¿Me interpreto bien o estoy equivocado? Bueno, ustedes lo quieren y ustedes, por eso están hoy aquí, porque yo lo quiero y quiero que él sepa que yo lo busco. Lo busco porque lo quiero, porque lo amo, porque quiero estar con él, porque quiero que él esté conmigo. Porque quiero disfrutarlo, disfrutar su presencia en mi vida, estar con él es rico, estar con el Señor es rico. La gente cuando comienza a venir a misa porque le toca, eso se vuelve más aburrido. Porque, ¿y qué vamos a hacer ahora? a las seis y media de la tarde allá, donde dejo oscuras que hacen esa misa tan larga. O sea, si usted no lo hace por amor verdadero, por convicción, porque yo tengo la certeza de que voy a estar con él y de que eso me hace mucho bien, o sea, me hace bien estar con él. Entonces, no solamente quiero estar con él un momentito, quiero que él esté en mi vida, que actúe en mi vida, que llene mi vida, que me acompañe, que me cuide. Muy bien, muy bien. La iglesia dice que este adviento es el tiempo para prepararse, para recibir a Dios. Que viene de dos maneras, en dos dimensiones lo vamos a vivir, o de dos formas. En un adviento que se llama natalicio, o sea, de nacimiento, por eso de ahora hasta el 15 vamos a tener como un acento en las lecturas y del 16 en adelante otro acento en las lecturas. Hay dos, como dos acentos en el tiempo del adviento un adviento que se llama natalicio y el otro adviento se llama escatológico, 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 ¿qué significa la escatología? La escatología, para que lo asimilen, es la teología de la esperanza. A ver, cuando se habla de teología, teos, Dios, logos, tratado de Dios, es el estudio de la esperanza. entonces, la escatología habla de la esperanza final, de la esperanza que yo tengo al final, ese sueño latente en mí, ese deseo latente en mí, yo quiero, yo aspiro, yo deseo llegar al cielo. ¿Usted tiene ese sentimiento? Yo quisiera ir al cielo, o usted se quiere ir para el infierno. ¿Para dónde quiere ir? Ah, bueno. Entonces, si usted quiere ir para el cielo, existe una especie de tensión, tensión, se le llama tensión escatológica, o sea, estoy en la tensión de ya, tengo que estar ya listo, pero todavía no. A eso se le llama tensión escatológica. Es ya, es que eso es ya, en mi tiempo es ya, ¿por qué? Porque usted no sabe si esta noche me muere, mi tiempo es ya, pero todavía no. Está aquí, aquí comienza, aquí lo anticipo, puedo comenzar a tener las primicias, pero todavía no en plenito. Ya llegará el tiempo en que lo disfrute plenamente, pero de que comienza aquí, comienza, pero yo debo desde ya anhelarlo. A uno cuando está comenzando su proceso de vida, vocacional, regularmente le dice la gente, aspire a ser presidente para que al menos llegue a portero, dicen. En el sentido de que uno debe proyectar su existencia, proyectar sus deseos, proyectar en todo lo que uno hace. usted soñó con tener un hogar en condiciones, digo yo, condiciones absolutamente favorables. ¿Usted soñó eso? No lo soñó. Usted dijo, no, lo que salga eso, lo que caiga. ¿Sí? Esas son las aspiraciones humanas, los sueños humanos. Yo he conocido personas que ha dicho, que me han dicho, recuerdo una vez una pareja y uno de los dos me decía, ay, yo me quiero separar. Y yo decía, ¿por qué? Es que no tiene aspiraciones. Ay, uno le quiere, no, 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 es un ser humano sin aspiraciones. Por eso se quiere separar. Sí, ya, estoy aburrido, estoy aburrida. Vivir con una persona ahí que parece un zombie, padre, que uno no sabe si quiere o no quiere, si le gusta o no le gusta, si desea vivir mejor o no, simplemente es conforme, si llega, prende el televisor, se emboa, ahí se duerme, ronca, el otro día se, ya, no, y para variar pelea, y bueno, en fin. Pero no pasa nada, además. Uno puede ir callando en ciertas cosas en las que su vida se vuelve, se vuelve una vida monótona, triste, una vida casi apática. Esas son de las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado. Hay gente que en su vida expresa sentimientos tan pobres como un afecto a su propia realidad tan pobre. ¿Te puedo explicar algo? ¿Cuál es el nivel más alto del amor? Eso sí, es una palabra muy linda, sí, el ágape. La celebración. El ágape, que es la celebración del amor. Pero quiero que me utilicen otra palabra más común. El nivel más alto del amor. El cielo, bueno, no, es una, la adoración, obviamente. Y la adoración está impregnada de admiración. ¿De qué? Usted sabe que una persona le ama, le ama mucho cuando esa persona le admira mucho. ¿O no? De hecho, así fue que usted se enamoró, ¿o no? Por la admiración. Usted comenzó a mirar, miraba, miraba. Es la mirada que ponen los novios. ¿No la han visto por ahí? Mira, se emboa, se enleva, se inspira. Es la mirada. Pero la mirada, una mirada de cualificación, de valoración suprema, de admiración, ¿a usted todavía le miran así? No, pregunto, no se va a meter en problemas, pregunto. Esa mirada de admiración es el nivel más alto. Genera alegría, genera miles de cosas muy lindas. ¿Cuál es el nivel más bajo? El nivel más bajo del desamor. Ni siquiera el desprecio, más para abajo. Olvido, ¿qué más? No. Humillación, no, por ahí no. Indiferencia, por ahí va. ¿Tiene otro nombrecito la indiferencia que es un poquito más grave, un poquito más serio? Involucra la decepción. El nivel más bajo del desamor se llama la apatía. ¿Cómo se llama? Es el nivel en contraste con la admiración, es el nivel bajo, o sea, no me importa nada. Involucra todo el desencanto, la decepción, la... Es decir, nada. Regularmente la apatía la encarnan los homeless, los que hagan, pero los que ya están incluso en un grado de abandono, no se bañan meses, hay unos que pasan años, comen cualquier cosa, andan, es el nivel más bajo, la apatía, no le importa la vida, no se quiere decir, no le importa nada. Y lo están diciendo con todo, no me importa, es que no me importa. Para que ustedes observen que uno, el ser humano es de emociones, o sea, el ser humano es de... Y el ser humano puede, claro, en una escala, pero lo importante es que vaya creciendo en la escala y comience a superar todos los niveles bajos de su ser, todos los niveles bajos de su ser. Y entre ellos, obviamente, todo lo negativo, el odio, la envidia, el mal genio, la rabia, la soberbia, la ira, las envidias, todo eso es bajo, bajo, bajo. Suba, suba, por favor, vaya subiendo. Y llegue a niveles mucho más loables, llegue a niveles de comunicación, llegue a niveles de servicio, llegue a niveles de alegría, llegue a niveles de compartir, llegue a niveles de simpatía. Y llegue a niveles de amor en grado sumo de admiración. Y esto aplíquenlo a todos. Usted ya puede comenzar a darse cuenta en qué nivel está usted en relación con cada realidad que usted vive. Por ejemplo, con su mamá. ¿En qué nivel está su relación? ¿Usted es apático con ella? ¿Usted tiene niveles de admiración, de expresión, de detalles, de cariño? O, así, evalúenlo con todos, con sus hijos, o con su esposo. Ya está en nivel de, ay, señor, llévatelo rápido. Como decía el padre Diego esta mañana en la homilía, la gente reza, señor, si puedes, ilumínalo, y si no puedes, elimínalo. Entonces, mire, uno tiene que comenzar a darse cuenta en qué nivel está, en qué nivel de alegría. Te hago una pregunta. ¿A usted le da alegría llegar a su casa? ¿Le da alegría a ver a los suyos? ¿Le gusta estar con ellos? ¿Usted es de los que está en la casa, pero está metido en su cueva, en su madriguera? Allá en su madriguera. Toca mandarle un mensaje de texto para poder comunicarse con usted. Y ni eso. No porque ven, ay, es mi abuela escribiéndome, ay, no. No valoran que la abuela ya aprendió a digitar, ya aprendió a mandar mensajes de texto. Bueno. Entonces, todo este tiempo nos está preparando para esto, para vivir, para que la esperanza fluya, para que la ilusión fluya, para que, y es ese sentido. Con ese sentido uno mira la vida eterna. Uno no mira uno no mira la vida como con esa mentalidad existencialista de muerte. El existencialismo que es una filosofía, es un modo de pensar de una época que tiene varios exponentes filosóficos de ella. Tenía una frase muy común que se fue haciendo carrera y que ustedes la han escuchado. Dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, como quien dice, llénese la barriga, haga lo que quiera, que ya después se muere y el resto lo come los gusanos. Disfruta el ratico. Eso se llama vivir sin trascendencia, sin proyección de vida, vivir sin norte, sin horizonte. Tiene una persona que vive así, no vive feliz. O vive con miedo, ya me voy a morir, ya me voy a morir, ya me voy a morir. No me diga nada que yo me lo voy a morir pronto, no me diga nada. Bueno, a veces lo uso como estrategia, ¿no? O ya me dio, pásenme la pastilla, la pastilla rápido, que ya me dio, ya me dio. Y cuántas, pues mire, el ideal es vivir la vida con un tono de esperanza, con un tono de alegría. Y ese tono de alegría no lo da, porque uno podría decir, bueno, ¿y cómo me alegro? ¿Cómo alegras a un ser humano? ¿Cómo alegras el espíritu humano? ¿Cómo alegras ese espíritu que agoniza, que está ahí casi medio muerto? el único que anima al ser humano es Dios y el espíritu de Dios, la acción de Dios. Eso es, es esto precisamente, la verdad, la verdad de la vida, la verdad del misterio, la verdad de la experiencia, el comprenderla, el dejar de mirarla de una manera tan ambigua y de pronto tan pobre, valorar más mi existencia, quererme más y saber que si yo me valoro, eso es un poquito de lo que Dios valora mi existencia, Dios me quiere mucho, mucho y quiere lo mejor para mí, por eso ha preparado todo en su bondad y en su amor para darme lo mejor, lo mejor, lo mejor, Dios ha preparado todo para mí, ahora y en la eternidad feliz que usted tendrá. Esto de aquí es la prueba, la prueba del para siempre. Pero Dios ha preparado todo para una eternidad feliz y le dice pregústelo, pregústelo, o sea, venga, anticipelo, comienza a vivirlo desde ya, ya no viva amargado, no viva disolucionado, no viva triste, no viva mal, no se revuelquen sus fragilidades, debilidades, torpezas, lamentándose de la vida, sino salga adelante, supere esas situaciones que pasarán, porque todo mal pasa. acuérdense, no hay mal que dure, entienda, el mal no es eterno, el mal tiene principio y tiene fin. En cambio, el bien sí es eterno, porque es de la naturaleza de Dios, Dios es el único bien que existe, el sumo bien y no tiene principio y no tiene fin. El bien es para siempre, el mal desaparecerá y por eso usted puede decir hoy día, Señor, yo sé que esto va a pasar, sea lo que sea, pero esto va a pasar, pero usted es para siempre. Así que no se desespere, bueno, no los quiero cansar, aquí me dan las diez de la noche y entonces van a decir, ay no, que el Padre no venga a celebrar esta misa, Dios mío. No, 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 voy a ir cerrando. El punto básicamente es este, toda la liturgia de este tiempo está diciéndole a usted aproveche el tiempo, aproveche la vida, aproveche las bendiciones, aprovechese del amor de Dios, aproveche que él quiere lo mejor y todas las lecturas hablan de eso, consuelen a mi pueblo, consuelenle, que ha estado sufriendo mucho mi pueblo, dice, háblenle al corazón, díganle a gritos, ahora entiende por qué el Padre grita, después no van a decir esto es bíblico, yo estoy obedeciendo, entonces, díganle que ya terminó su servidumbre, ¿cuál servidumbre? Pues la del pecado, la de la esclavitud, su servidumbre es, yo esclavitúo tantos, tantas situaciones que nos hace daño, preparen al camino al Señor, que ya viene, háganle una calzada a Dios, hábranle los caminos, entonces, Él se revelará con su gloria, y todos lo van a ver, oiga, súbalo alto, mensajero, súbalo alto y dele la buena nueva acción, acción, y dígale, aquí está tu Dios, que viene a salvarte, tu Dios, que viene a salvarte, así que, no te desanimes, Él viene a salvarme, y aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo, lo domina todo, el premio de su victoria, lo acompaña, y sus trofeos, lo anteceden, como pastora padecentará a su rebaña, y llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos, y atenderá solicito a las madres, eso es ternura de Dios, la palabra de Dios, parece un poema, pero esto está revelando el corazón de Dios, hay gente que según la segunda lectura dice, ah, pero usted nos dijo lo mismo el año pasado, y nada que llega, nada que llega, ya le va a llegar el tiempo, ya le va a llegar, y el tiempo no solamente es el día que se muera, no a todo el mundo le llega, le va llegando su momento, si usted se dispone y si usted lo busca, a todo el mundo le llega su momento, y dice, dice la palabra, pero se demora el Señor, no, no es que el Señor tarde, dice el apóstol, no es que el Señor tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que tiene mucha paciencia con usted, pues no quiere que nadie perezca, por eso es que Dios, Dios es muy paciente contigo, le voy a hacer una pregunta y humildemente contésteme, usted sería igual de paciente con una persona igual a usted, no sé, sea honesto, usted se aguantaría, sería igual de paciente con una persona igualitica a usted, no sé, usted lo sabrá, pero ese es el sentido, porque todo lo demás dice va a ser destruido, así que prepárese para el gran acontecimiento, Dios quiere venir precisamente a glorificarse en mí, a llevarme a otro escalón, a llevarme a otro estrato, para que yo aprenda a valorar mi existencia y a cualificarla, verla con otro gusto, eso es como el que invitan a un banquete y perdónenme, ya termino con esto, el que invitan a un banquete y le dicen que mire que vamos a ir a un gran banquete de manjares exquisitos, no coman, por favor no coman, ojalá guarde ayunito, buena ayunito, vaya con el estómago vacío y cuando llegue no se desespere a atragantarse, a atragantarse, por eso a la gente le dicen no vaya a hacer mercado con hambre, primero vaya y coma y después va y merca, porque siempre que vaya con hambre a mercar mete a la canasta lo que nunca se va a comer, entonces, mire como es importante y lo llevan y le dicen ahora va a disfrutar con gusto exquisito, los ingredientes de cada plato y lo va a disfrutar, deleite, cómase cada pedacito con gusto y disfrútele, usted que se prepara tanto y que hizo un banquete maravilloso y lo preparó y todo eso y bueno, listo, está servido, sentaron y hubo uno que es pero flash, cinco minutos, se acabó, oiga, dígame cuándo va a comer gente para yo irme, porque un devorador pues a veces de la misma manera no degustamos la vida, no degustamos una presencia, una compañía, por eso hay detalles tan bonitos como el de tomémonos un cafecito juntos, generalmente el cafecito en la cultura real tiene el ingrediente de sentémonos a perder tiempo juntos, charlemos, disfrutemos estar juntos, eso es un cafecito, o no, usted, ah sí, 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 chau, chau, estaba riquísimo, no, 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 disfrutemos, disfrutemos estar juntos, usted disfruta estar con su mujercita, mejor, más que el televisor, le gusta, de hecho, usted apaga el televisor y dice, venga, charlemos, yo quiero hablar con usted, sí, sí, es más, voy a sacar el televisor del cuarto, porque quiero, no me quiero perder ni de sus ronquinos, de todos, muy bien, eso es lo que quiere Dios, que aprendamos, por este tiempo aprendamos a disponer de tal manera nuestro ser, que podamos valorar todo lo grande que Él nos quiere dar, todo lo bello, todo lo hermoso, prepárese bien, prepárelo bien y verá que Dios le va a dar en abundancia más de lo que usted espera y de lo que usted sueña, pero prepárese, porque el que más, al que más da, más se le da, al que menos da, al que es más tacaño, tacaña, amarrado, trancado, ese menos recibe. Amén.